¡Agrupación La Música! Buenas noches, Corrientes. Aquí, para todos ustedes, el show en vivo de Agrupación La Música. ¡Agrupación La Música! ¡Agrupación La Música! ¿Cómo dice? ¡Agrupación La Música! 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 ¡Agrupación! ¡Agrupación La Música! 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 ¡Gracias! 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 Para a mis hijos Dice más o menos Isabel A ver Sé que estarás Desnuda en sus brazos Buscando olvidarme Volverme pasado Sé que estás riendo a tu lado Pero en el silencio Extrañas mis labios Y en mi habitación, cuando tu amor Mi corazón quebrase mil pedazos Que llora, 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 llora en mis labios Amor, llora en mis labios Como dice, a ver No hay otro lugar donde pueda ir Que me haga olvidar lo mucho que aún te amo Amor, llora en mis labios Amor, llora en mis labios Amor No hay otro lugar donde pueda ir Que me haga olvidar lo mucho que aún te amo Amor Con las palmas de arriba Si no paramos, si no paramos Y seguimos con las palmas Y seguimos con las palmas Que dice más o menos así A ver, a ver A ver si te acuerdas, dice No te quiero escuchar No te quiero mirar cuando te vas Hazme entender No te quiero escuchar No te quiero escuchar Porque el amor me duele tanto Porque la vida es tan distinta Sin tu amor Quiero entender No te quiero escuchar Porque el amor me duele tanto Porque la vida es tan distinta Porque la vida es tan distinta Sin tu amor Sin tu amor No, no, no Sin tu amor Y con las palmas Eh, 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 eh Que lo paramos Que lo paramos Esa leveración La música ¡Venga! ¡En la guitarra, mi compadre, el porra! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres, va! 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 ¡Chau, chau, chau, muchas gracias! ¡Llegaste la próxima! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Woo! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Chau!